Como ya he dicho en anteriores vídeos, la corporación está preparando la aparición en todo el mundo de entidades alienígenas en los cielos del planeta. Están estudiando el comportamiento humano hacia un escenario de tal magnitud mediante experimentos sociológicos como fue el que realizara Orson Welles con el ya mítico programa de radio simulando una invasión extraterrestre en la guerra de los mundos, además de todas las películas que han realizado sobre el tema programando a la población, contactados de todo tipo que han recibido mensajes de alienígenas entre comillas positivos para la raza humana, humanos que han sido abducidos y la desclasificación reciente de archivos secretos por parte de la CIA y del Pentágono sobre la existencia real de extraterrestres, de naves alienígenas. Después están las supuestas profecías que nos hablan de la venida de otros dioses alienígenas, de estos dioses alienígenas, tanto para salvarnos como para invadir el planeta. Yo creo que las profecías son dadas a canalizadores por las mismas entidades que controlan el planeta, es control mental, tanto para crear miedo en la población como para acumular la masa crítica necesaria para sus planes de control en el planeta, como para estas entidades el tiempo es algo muy diferente a la humanidad porque habitan en otras dimensiones, lo van haciendo poco a poco, paso a paso para llegar al plan de control total de las almas en todo el planeta. Lo que a los humanos nos parece mucho tiempo, por ejemplo miles de años, a estas entidades es poco tiempo, pero después están las profecías de gente que vio la verdad detrás del engaño de la corporación. Hablando de estas profecías están las del doctor Kenton Beshore, quien fue el expresidente de la sociedad bíblica mundial, estas predicciones las hizo antes de su muerte en el año 2016. Afirmó que el comienzo del fin del mundo se desencadenaría en el año 2021, en este año, y la segunda venida de Cristo sucedería en el año 2028. Después de siete años del periodo de tribulación, el doctor Beshore creía firmemente que hay suficientes señales en el mundo que indican la posibilidad de un fin inminente. Dos guerras que ocurrieron en el siglo XX y el nacimiento de Israel apuntan al fin del mundo. Yo creo que no se refieren a una destrucción física del planeta, sino al fin del mundo que conocíamos anteriormente. Esto ya está ocurriendo con todo lo que está aconteciendo en el planeta. Este mundo que estamos viviendo actualmente no es el mismo que conocíamos anteriormente. El doctor Beshore dijo además lo siguiente. Jesús estaba diciendo que cuando veas los dolores del parto, la primera y la segunda, y hambrunas, pestilencias y terremotos, sabrás que su regreso se acerca. Literalmente significa nacido uno, dijo además. Jesús dijo que este nacido uno, la nación de Israel, existirá cuando regrese. Siete señales principales ya se han cumplido. Cinco señales principales se están cumpliendo actualmente y otras quince señales importantes aún están por cumplirse. Pero aquí lo mezcló todo, ya que las profecías que ellos mismos escribieron las quieren hacer real. Una de ellas es la de la construcción del tercer templo y la venida del anticristo, que ya se está haciendo real actualmente. Según la sociedad bíblica mundial, Jesús marcará la segunda venida a la tierra poco después del apocalipsis. El doctor Beshore pasó parte de su vida estudiando y analizando varias profecías bíblicas y añadió que los misteriosos sonidos y trompetas de los cielos que se escuchan en todo el planeta son una clara señal de que el día del juicio final es inminente, aunque yo creo que se deben a varias cosas. Una por la venida de la energía que procede del sol central de la galaxia que hace fricción en la atmósfera del planeta y el cinturón de Van Allen y otra por la tecnología HAARP que utilizan los controladores desde satélites para experimentos sociológicos. Además dijo que el aumento en el número de desastres naturales en todos los rincones del planeta también es una indicación de que los seres humanos están atravesando el fin de los tiempos. Yo creo que se deben también a varias cosas, una como he dicho anteriormente debido a la energía procedente del sol central, el centro de la galaxia y otra con tecnología HAARP para crear bajas vibraciones en ciertas partes del planeta. Además el teólogo predijo una invasión extraterrestre para este año, el 2021, y dijo lo siguiente, los extraterrestres son demoníacos se utilizará una invasión de bandera falsa para traer el nuevo orden mundial. Y así es, lo que ocurre es que dentro de la corporación Arconte trabajan varias entidades de varios tipos y varias morfologías, como ya he dicho en varias ocasiones, unas del tipo extraterrestre e interdimensionales, otras de tipo espiritual, o sea que trabajan desde otras dimensiones y que no tienen cuerpo físico, aunque pueden por un momento dado hacerse físicas, como son espectros, demonios, seres sombra, jeans, etcétera. Y otros que tienen cuerpo físico y que fueron colocados en lo más alto de la pirámide de control, como son los illuminati, masones, realeza, élite, etcétera. De esta falsa invasión, ya que ya estamos invadidos por una fuerza alienígena, nos habló Serge Monast, descubridor del proyecto Bluebeam y Ernest von Braun. Después dejó una predicción en la que estoy de acuerdo completamente, que nos dice que las abducciones extraterrestres serán una tapadera para el gran rapto. Este es el engaño de los últimos tiempos sobre el que Jesús ya nos advirtió. En un principio esta sería la profecía de un cristiano como muchas otras, a no ser que el doctor Beshore dijo que el apocalipsis se desencadenaría en 2018 con numerosas señales en el sol, la luna y las estrellas que generarían pánico entre la población mundial. Y así ha sido, ya que como hemos podido comprobar en los últimos años, un inusual aumento de extraños fenómenos en los cielos y que tanta confusión ha causado en la comunidad científica ha ido ocurriendo. Algunos de ellos han podido ser explicados, mientras que otros fenómenos continúan sin explicación, por no decir el aumento de avistamientos ovni que incluso ha llamado la atención del mismísimo New York Post. No se puede decir que nada está pasando, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que todo nuestro planeta está cambiando. La gente se encuentra inmersa en la desesperación que ha provocado la situación actual y a la que nos han inducido los gobiernos controladores. Y todo parece señalar el mismo camino, el fin de los tiempos. ¿Cómo pudo el doctor Besor ver lo que actualmente estamos viviendo? Yo creo que conectó con una línea temporal que ahora mismo estamos viviendo. Los controladores pueden acceder a estas líneas temporales a través de tecnologías como el Looking Glass, de la cual ya nos hablaron insiders como Dan Burick, Bob Lazar, Phil Schneider, etc. Se puede acceder a estas líneas temporales mediante la visión remota como lo hicieron Edgar Cage, el profeta durmiente, Baba Vanga, Nostradamus, etc. Lo que ocurre es que hay escenarios que no se cumplen porque no corresponden a esta línea temporal actual o que han desechado los controladores ya que no eran factibles para sus planes de control mundial. La invasión alien o la presentación alienígena se realizaría si los planes actuales de vacunación o de control no salen como lo planeado. Sería yo creo un escenario similar al de la serie V ya que además programan con películas y series. Tenemos además al Vaticano hablando de la presentación de seres extraterrestres y de abducidos hablando sobre el tema de un salvador, de un mesías alienígena y el tema de la New Age con la confederación galáctica y con Maitreya y los maestros ascendidos que todos están conectados entre sí. Todo lo tienen preparado, solamente nos queda esperar a ver qué ocurre en un futuro cercano y estar muy alertas.